¡Suscríbete al canal! Se trata de Julio Nava, quien asegura que disfrutará de estas manifestaciones populares y tradicionales. Yo empecé tocando bambucos cuando inicié mis estudios de guitarra y tengo un afecto especial por la música autóctona. Julio, quien también participará como artista invitado a los tablados populares, aprovechó para lanzar su nuevo sencillo titulado Triste. Una canción hermosa que tiene una letra muy simple, que es cuando uno termina con alguien, no quiere que los amigos le estén diciendo Uy, la vi ayer, está divina, la vi anda con un tipo multimillonario. Pero entonces si la ves, no me digas que la viste, porque entonces otra vez volvería a ponerme triste. Julio Nava se gozó como nadie a las fiestas de carnaval, porque según él, estas celebraciones las lleva en su corazón y en su bolsillito. No me dejes solo, me pondré a llorar, me pondré muy mala.